El candidato de la campaña recibió a mandar al señor David Sayer. Los otros dos candidatos, el candidato Romulo Ruxo y el candidato Rombana, se expulsaron también para las finales, pero para lo que no propusieron, tampoco a más nadie. Nosotros acercamos al último momento y no teniendo alternativa que viniera el señor David Sayer, pero los otros cuatro candidatos cerraron filas que no iban a debatir, que iban a mantenerse en un foro con alguien que era candidato. Creo que era su derecho y rápidamente se hizo correctivo y se le pidió al señor Sayer que por favor se le pidió. Por supuesto que lamentamos la acción porque de alguna manera no lo hubiéramos querido en este foro, hubiéramos querido que los siete candidatos estuvieran presentes, para eso creamos el compromiso con ellos, para eso mantuvimos reuniones con sus campañas en un momento y hubiera sido lo ideal que todos aquí los presentes y también los que estaban mirando el evento a través de la transmisión en línea, hubieran tenido la oportunidad directamente de esos candidatos de escuchar su visión. ¿Qué quería preguntar? ¿Cuándo ellos tuvieron presos materiales, los aplausos de los presentes y dijeron que ellos estaban en el foro con ellos y no vinieron a estos demoros? Definitivamente, yo creo que para los presentes, sobre todo porque la mayoría son del sector empresarial y ante la situación que hemos vivido en estos últimos quinteles, de lo que yo califico como un divorcio del sector privado, del sector público, era importante que hubieran estado directamente los candidatos, todos han manifestado que para ellos es importante el sector privado y que van a mantener ese diálogo que no ha habido. Sin embargo, lamentablemente solamente ponemos a cuatro a esos candidatos.